¿Qué hay chicos? Soy Isa de Fantasy de Zelda y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu. Bueno, estamos ya en Ciudad Celeste, vamos a explorarla y a conseguir nuestro siguiente Pokémon del Team. Aunque no tengo muy claro si lo podemos conseguir ya. Pienso que no, pero os enseño dónde está y cuando tengamos lo suficiente para conseguirlo, venimos a por él. Así que vamos a avanzar, nos toca explorar Ciudad Celeste y como siempre vamos a hablar con la gente y resumir lo que nos dicen, así importante. ¿Ha sido hablar de Bill? Dicen que es un Pokémon maníaco, lo que yo creo es que a la gente le tiene mucha envidia. Vale, si Bill es importante. ¿Qué es el intercambio a Turata por el mío? Vale, qué raro esto. ¡Ah, nos da uno de Alola! Pues toma a este macho de nivel 4. Intercambiar. ¡Yuhu! ¡Qué bien! Pues venga, pongámonos a ello. Ahí también vemos la animación de intercambio. Rattata se envía a ver a Tatiana. ¡Adiós, Rattata! ¡Cuídate! Y ahí viene un Rattata de Alola. Iba a sincronizar a mi Pokémon GO con el Pokémon Let's Go, de hecho ya no tengo espacio en el Pokémon GO porque estaba pillando Pokémon de canto a dolor. Pero resulta que a esta ciudad Fux ya no puedo, y es como ¡No! Así que a ver si puedo avanzar rápido esto. ¿Sorprendido? Mi Rattata proviene de Alola. La región donde nace un Pokémon puede influir en su tipo y apariencia. Vamos, que la misma especie puede diferir según la región de origen. Sí, pero esto solo pasó con Alola y con canto de momento. Vale, Bill es... O sea, Bill haría lo que fuera por Pokémon poco habituales. Vale, los Pokémon intercambiados suben antes de experiencia y así puedes conseguir más. Hay movimientos ofensivos físicos y especiales. Si un Pokémon tiene un valor de ataque alto te convienen ataques físicos y si tiene un valor de ataque especial alto, pues especiales. Ah, mira, este señor nos enseña un movimiento para Pikachu, que es... Vale, pero qué es... Pikaturbo. Ah, el ataque propio de Pikachu. ¿Qué hace? Como veo... Espera. Ataque lateralizado al rayo. Este movimiento tiene prioridad alta y propina golpes críticos. Prioridad alta... O sea, que ataca primero y encima es crítico. Es mejor que Impacto, no de lejos. Aunque es físico. Podemos quitar... Ataque rápido, por ejemplo. Porque teniendo doble patada. Y siento que también tiene prioridad alta. Pikaturbo. Vale, pues me ha gustado este ataque del Pikachu. Espero que tu Pokémon y tú logréis llevaros siempre de maravilla. Si eso intentamos. Vale, chicos, vamos a ver Ciudad Celeste. Tenemos... Tenemos nada porque no me carga. Vale. Tenemos el gimnasio. Que la líder es Misty. La sirena, temperamental. Pero no vamos a venir aquí hasta completar lo opcional. Tú también entras Pokémon a atrapar, combatir. Qué vida tan dura la nuestra. Sí, ahora combatir menos, pero... Vale, la fuente ya la miramos. De hecho, vendrá Bulbasaur a verla. A ver, Bulbasaur. Es una fuente. ¿Qué pasa? Bulbasaur parece tener un profundo interés por la fuente. Algo de agua se ha picado a Bulbasaur. Pero parece que era divertido. Ay, qué mono. Ven, Bulbasaur. Venga. Esto es un Electro. Sigue girando su bola. A ver, ¿qué nos cuentas, niña? Electro, utiliza rapidez. No, eso no. De nada, porque no es nada fácil. Bueno, depende. Vale, por aquí no hay nada. En la tienda no va a haber nada importante. En esta casa ya miramos. De hecho, que había una chica. Ah, no, un montañero, perdón. Pero en estas casas ya miramos por que estamos usando a Bulbasaur. Vale, lo que no fuimos solo fue a la tienda de bicis. Aunque no vamos a poder comprar una ni de broma. ¿Has visto mi colección de bicis? O que es impresionante. Eso sí, siento decirte que no están a la venta. Echa una jada si quieres, pero las manos no te puedo verlas. Se mira, pero no se toca. Me gusta montar a los módulos de los Pokémon, pero ir en bicis también mola. Es verdad que en esta versión se puede montar a los módulos de los Pokémon que tengas atrapados. Los grandes, obviamente. En un Bulbasaur no vas a montar. Es muy interesante ver todos sus modelos raros de bicis. Pero cuando el dueño de la tienda se pone a explicar sus características, se viene arriba y... No se cae ni debajo del agua. Eso suele pasar. Cuando te gusta algo, no te callas. No, no me hables de las bicis. Carreras y acrobacias serán, supongo. Porque no me interesó ahora mismo ninguna. Aparte necesitamos un bono para conseguir una y aún no lo tenemos. Vale, yo creo que entramos en todas las casas. En esta había una persona que está analizada por las medallas, me parece. Las medallas no se las han traído a cualquiera. Solo los más diez son mercedores de una. Pero que tú ya has conseguido alguna. No está nada mal, joven. ¿Quieres que te enseñe sobre lo que sea? Bueno, te explica lo que te hacen las medallas. Por ejemplo, medalla roca. Es prueba de la victoria contra Brock. Es áspera y dura. Le digo a otros Pokémon tipo roca. Y ya está. Ya está. O sea, es que te explica un poco el tema de las medallas. Pero tampoco es así muy importante. Vamos a avanzar y no perder tiempo. Sabéis que estaba jugando sin poner el cronómetro. Y no sé cuánto tiempo llevaremos. Supongo que sobre cuatro minutos o algo así. Vale, a ver. Hay algo por aquí, Bulbasu. Ah, sí, sí. Se ve a simple vista. Caramelo raro. Bueno, llevamos a Bulbasu de primero. Pero me puede meter una paliza terrible. Si me salen entrenadores medio leveados. Así que vamos a intentar que no suceda. Perdón, chicos. El joystick no se lleva bien conmigo. A ver, creo que estará en la casa de la Bulbasu. No, de hecho, debía ser la del lado del Super Pokémon. Sí. ¡Oh, Dios! Dejado a doble altura, porque si no. Pero bueno, ¿cómo es la gente? Quería entrar en la tienda Pokémon, pero no me han dejado pasar con mi Oni. Pero sí es tan bueno, Luis, porque en lugares angostos se vuelve solita la Pokémon. A ver, es que es un Onix, tío. ¿Dónde metes un Onix? Suerte que aquí no hay Wailord, porque es que eso ya flipas. Vale, y tenemos... Ah, si está la Mara. Si ha amado a Mara, no. A esta pobre gente la han robado. Según los testimonios que hemos recabado, esta fechuría es de obra del Team Rocket. Para proteger a las víctimas de este incidente tan desafortunado, no permitiré la entrada a esta casa ni a un Rattata. O Rattata, o como sea, y el Team Rocket está allí a lo lejos. Vale, pues sí, chicos. Vamos a avanzar por el puente. Solo que... Mis recuerdos de este puente es un combate contra Gary. Así que igual convierten el combate contra Gary en un combate contra el rival. Y mi Bulbasaur no está... Ahí viene. ¡Ah! ¡Ay, ay! No vas a creer de lo que acabo de ver y tal. Un poke que ha... ¡Ah! ¡Ah! Eh, no lo he entendido. Un poke que ha... ¡Ah! El Tratado Marrón te desafía. ¿Y por qué pelea contra mí si estoy asustado? Saca Pidgey. ¡Ja, ja! Pues no tenemos el mejor para Pidgey, la verdad. Así que vamos a cambiar a Bulbasaur para evitar que nos lo reviente. Aparte está en el mismo nivel. No, no, no. Bulbasaur vuelve, 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 vuelve. Saquemos a Pikachu que se encargue el de esto. Y así vemos el nuevo ataque de Pikachu. Pikachu sale a escena con su ropa super mono y super cookie. Pidgey se ataca arena. ¡Qué asco! Pikachu se frota a los ojos de dolor. Y Zal manda a su Pikachu a lanzar a un Pikachu. ¿Será capaz de acertar? Y Pikachu acierta con su super Pikachu. ¡Cómo mola! Y adiós Pidgey. Super eficiente. ¡Toma ya! Golpe crítico. Muy bien, Pikachu. Golpe crítico. Y ataca primero. Es que, ¿qué más le puedes pedir? Un Odis. Bueno, a ver. Siendo un Odis podemos hacer una batalla de Bulbasaur Odis para que consiga experiencia Bulbasaur. Marrón recoja a su Pidgey malherido. Pikachu huele con su entrenador. Zal lanza a un Bulbasaur la mar de motivado. Y Marrón hace lo mismo con Odis que le da por bailar. Vale, vamos a ir con un placaje. ¡Bulbasaur usa placaje! Y le quita nada y menos. Odis usa ácido. Y le quita una cantidad bastante alta. Creo que Drenadoras no funciona con Pokémon de tipo planta. Vamos a probar, pero me suena que no. Efectivamente. Vale, nos vamos a cambiar a Bulbasaur, ¿eh? Y vamos a poner al Nidoran macho que tiene picotazos. Y Zal recoja a su Bulbasaur que está perdiendo bastante vida y cambia a un Nidoran macho. Porque ha hecho esa decisión en el Nidoran hembra que tiene más ataque físico. Odis utiliza ácido, pero Nidoran es de tipo veneno, con lo cual resiste muy bien el golpe. Y ahí va a Nidoran macho con un picotazo, un ataque de tipo volador. Bastante buena idea, aunque no le ha quitado demasiado, pero bueno. El combate está ganado, señores. Es lanzarle dos picotazos más y hay de Odis. Hombre, se intenta curar, porque no te va a servir de mucho, hijo de mi vida. Odis se cura una mísera cantidad de un PS. ¡Guau! ¡Marrón! ¡Eh! ¡Capullo! ¿Qué ha usado? ¿Qué fue? ¿Es una vallaranja? Yo no leí lo que era. Bueno, Nidoran vuelve con otro picotazo y ya está. ¡Marrón, no curtes tus Pokémon! ¡Eso solo lo puedo hacer yo! Y Nidoran arrasa con el Odis con un picotazo a la mar de certero. ¡Marrón saca su Eevee! Su Pokémon predeterminado. ¿Qué hará Izaal por lanzar al Bulbasu para que gane más experiencia? Aunque seguramente lo cambio para que no me lo revienten. ¡Vamos, Bulbasu, que tienes que subir el nivel! ¡Marrón saca su Eevee! ¡Oi! Nivel 13. No me voy a arriesgar, porque no sé qué ataque tendrá ese Eevee. Igual tiene algún ataque de tipo fuego en plan... ¡Clario... ¡Clario llamas o algo así! Izaal se piensa que tirar. Coge a su querido Nidoran hembra. Que tiene un ataque físico más alto que el macho. Y se prepara para lanzar un doble patada con el que aspira a quitarle más de la mitad de la vida al Eevee. Y el Eevee con su ataque rápido... ...hace algo de daño a su rival. Pero aquí viene el ataque importante e imponente. ¡Uy, qué rápido es el Eevee enemigo! El Eevee le baja la defensa al Nidoran hembra esperando darle un golpe muy potente en el siguiente turno. Y para desgracia de Izaal, sí que habrá siguiente turno. Pero no habrá más. ¡Oh! Marrón es retrasado, señores. En vez de atacar cuando suben estas las últimas, le baja más la defensa al Nidoran hembra cuando no tiene más pokémons. Ha sido un acto muy estúpido. Y Nidoran hembra vence y sube a nivel 16. ¿Y evoluciona o evoluciona más alto? No me acuerdo bien, me lo evolucionaban. ¡Hombre, más ataques! ¡Perfecto! ¡Y vuelve a subir, no ha subido! ¡Vuelve a subir, cabrón! ¿Qué haces que no subes? ¡Pilla, pero de ataque a la ala! ¡Obviamente! Vamos a quitarle el placaje. ¡Pilla el de la alza del placaje, pero ha prendido a ataque a la ala! Una cosa compensa a la otra. ¿Quién marrón ha perdido? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya he conseguido calmarme un poco! ¿Pero qué has visto? ¿Habrá visto al Pokémon legendario que hay ahí arriba? ¡Oh! Pues sí que evoluciona Nidoran. ¡Perfecto! Así registramos más Pokémon que nos hacen falta varios. Creo que no nos van a llegar para el Pokémon que quiero ahora. ¡Enhorabuena! ¡Ha unido la niembra evolucionado a Nidorina! ¡Perfecto! Mientras se cobijan su madriguera, retrae a las púas, señal inequívoca de que te sientas algo. ¿Qué púas? La de las orejas. ¡Uf! ¡Uf! Inspirar, expirar. Perdón, estaba reclamando la compostura. Esto no es propio de mí. Verás, te cuento. Suponen que aquí cerca había un Pokémon muy famoso, así que decidí entrar porque pensé que igual tenía algún Pokémon raro o algo así. Pues, pues, no te vas a creer lo que me encontré. En lugar del Pokémoníaco, el vil ese, me encontré un Pokémon que habla, como si fuese un ser humano. ¡Qué mal rollito! ¡Ya me piro! ¡Será mejor que no entres ahí! A ver, Pikachu, ¿qué opinas de lo que acabamos de ver? Ah, Pikachu quiere ir todo lanzado. Pikachu está sonriendo con orgullo. Sí, Pikachu, eres mejor que ese Eevee. A ver, mano, ven a mí. Te voy a rascar en la barriguita. ¡Ay, mira cómo te gusta! Sí, te encanta, ¿eh? Sí, lo sabes. Y ahora el último. Pika, y pika pika final, ¿qué? Pero, hazme el pika pika último. Quiero el pika 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 pika. Bueno, pues, ahora vamos a ir a la cola. Bueno, la cabeza también me vale. ¿Por qué no hacer el pika pika final? Dios, con la Poké Ball es súper incómodo, ¿eh? Dios, está mimoso el Pikachu, ¿eh? Ahora, por fin. Y vamos a tocarle la cola. No. Ah, mira, la mueve para abajo. No, quería... No, la cola. La parta. Perdón, Pikachu. Los mofletes eléctricos. Podemos tocar. ¡Eh! Me mola. ¿Qué más le podemos tocar? Es que con el Black Pocket Ball es muy... Es muy jodido estar quieto, ¿sabéis? ¿Qué hay, chicos? Bueno, me vais a tener que disculpar por el corte. Pero os explico. Cuando grabé el vídeo, o sea, este que estabais viendo ahora mismo, pues, la capturadora decidió empezar a fallar con el sonido. Que, de hecho, ya os daríais cuenta que en el combate contra el marrón el sonido iba retrasado y se escuchaba un poco raro. Pues bueno. Pues, ya después del combate contra el marrón, el sonido empezó a ir peor y las imágenes se quedaban congeladas. Es decir, igual yo estaba aquí, yo seguía hablando, el sonido del juego seguía moviéndose, pero la imagen se quedaba estática con el personaje así, sin avanzar. Y de repente me volvía a cargar otra imagen estática y no avanzaba de ahí. Y hubo un punto en el que ya en el minuto 20, porque el vídeo duraba 50 porque intenté hacer una cosa, pues se quedó en una batalla entre Minidra y un Sans Ryu. Así que, el problema es que yo después seguí grabando. Y claro, yo revisé el vídeo, en el principio, ¿sabes? Yo miré que estuviera el vídeo grabado, entré y vi que el principio estaba bien. Claro, es que el principio estaba bien, el final no. Problema, que yo después guardé y continué grabando normal. Cuando vi ahora en la edición esto me quedé mierda, porque aparte es que no puedo volver, me tendría que hacer otra partida para volver ahí. Y no me, o sea, sinceramente no me apetece. Así que os resumo un poco lo que pasó. Básicamente, después de derrotar al Marrón, tuve que ir alguna vez al centro Pokémon, pero derrotamos a los entrenadores de Puente Pepita, que tampoco es que nos dijera nada interesante. Y al derrotar a los 5, nos intentó embaucar uno del Team Rocket, que iba disfrazado de persona normal. Y nos dijo que como éramos buenos entrenadores, que nos unieramos al Team Rocket. Obviamente, no me dejaron negarme, pero nos hubiéramos negado igual. Y tuvimos un enfrentamiento con él. Le ganamos apenas sin problemas, nos dio una Pepita, bueno, la Pepita ya nos la había dado antes, y desapareció el tipo, con lo cual quedaron los 5 entrenadores de antes y el tipo ya no está. Luego resulta que arriba a la izquierda, o sea, saliendo un poco del puente, estaba el señor con el Charmander, que es el siguiente Pokémon que queríamos en el Team. Y bueno, fui a hablar con él, pero me pedía tener atrapados 50 Pokémon. Yo pensaba que eran 50 Pokémon registrados distintos en la Pokédex que yo tuviera atrapados. Pero no, se refería simplemente a 50 atrapados, con lo cual estuve como 20 minutos atrapando Pokémon ahí al lado. Y cuando conseguí los 50, pues fui a hablar con él y nos dio un Charmander, que también nos salió de naturaleza fable, que me parece que es la misma que tenía el Bulbasaur. Y nada más, o sea, es que ahí dejé el vídeo. Mi intención era dejarlo después del puente Pepita, pero cuando vi al Charmander dije, bueno, pues esto lo hago off-camera y grabo cuando consigamos el Charmander. Problema, como me empezó a fallar la grabación en el puente Pepita, muy a lo vasto, pues tuve que cortar el vídeo y quedó así. Yo ya lo siento de hacerlo así, pero es que no puedo recuperar la partida porque solo me deja guardar una vez y sobreescribe lo anterior. Si tuviera varios archivos de guardado, pues iba, siempre hago distintos guardados por si acaso. Y bueno, lo que estoy haciendo a partir de ahora con los vídeos es, antes de guardar, o sea, yo me hago todo lo que grabe sin guardar, lo cual no me gusta contra los líderes, pero bueno, lo intento. Y cuando acabo de grabar, reviso el vídeo, principio, mitad y final, y si veo que la imagen cambia y se escucha bien, guardo y ese vídeo ya está perfecto. De momento, en todo lo que he grabado no me ha vuelto a dar fallos, y realmente no sé por qué lo hace. Miraré de comprar otra capturadora ahora en Black Friday, pero a ver, porque por el precio por el que están. Y esta es nueva, no sé qué le dio ahora con la Switch. Pero nada, bueno, pues otra vez me disculpo por esto, por no poderos poner el puente Pepita, ni cómo conseguimos Charmander. Que bueno, simplemente era un diálogo en plan de... Buah, no soy buen entrenador, voy a dejar a mi Charmander como un buen entrenador. Consideraré buen entrenador a una persona que tenga 50 o más Pokémon capturados. Pues vale, cuando tiene 50 te dice... Oh, eres un buen entrenador, toma Charmander, y te lo da. Y nada más, y los combates en el puente, pues tuve que volver atrás, porque estaba con Bulbasaur y me perdió bastante vida, y quería que subiera experiencia. Que de hecho nos quedó a nivel 15, si no me confundo, y el Charmander viene al 14. Pikachu se vio bastante, creo que está en el 19. No os lo puedo asegurar, pero me parece que anda por ahí si no lo vemos en el siguiente episodio. Y nada, pues eso, otra vez me vuelvo a disculpar por los problemas, es que también me ha fastidiado a mí muchísimo. Cuando lo vi, después de haber grabado dos más, y dije, mierda, que la partida se sobrescribe. Y fue pensar, Dios, lo tengo que hacer desde el principio. Que a ver, no habíamos avanzado mucho, pero es que no tengo tanto tiempo como para repetirme dos, tres horas de juego. Y era como, Dios, no muerte. Y por eso, pues, hacemos esto. Os explico lo que pasó. Como realmente no fue nada importante como un gimnasio ni nada, simplemente fue el Puente Pepita y la batalla contra Marrón. La conseguí grabar, aunque al final se escuchara un poco rara. Pues, dentro de lo malo, no es tan malo. En los siguientes episodios no hay problemas de estos, y si llegara a haber un problema de estos, ya os digo yo que sí. Que como estoy grabando ahora, no se me debería de colar nada. O eso espero, porque si no me puedo morir, si tengo que repetir la aventura. Cada vez más lejos. Y nada, pues eso. Otra vez lo siento. Prometo que intentaré que no vuelva a ocurrir. Aunque, bueno, lo tendría que prometer la capturadora, no yo. Yo prometo que intentaré tener cuidado para que no me vuelva a pasar lo de grabar encima. Y nada, pues, otra vez disculpas. Y espero que os haya gustado lo que hayáis podido ver de vídeo. Que os lo hayáis pasado bien. Y que volváis por más. Chao. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.